La crónica es con Gabriel Ventura, lo que está pasando ahora, recordemos, se terminó de votar a la espera de los resultados, finalmente, para saber los electos en la universidad que van a dirigir los próximos cuatro años. Gaby, adelante. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para todo el equipo. Sí, estamos desde el campus de la universidad porque finalizó hace ya dos horas la votación, la segunda de las jornadas de votación. Y estamos con la máxima autoridad de la Junta Electoral, con la doctora Paula Minoso, quien, bueno, primero le vamos a preguntar un balance de lo que han sido estas dos jornadas de votación. Paula, primero, apreciaciones de lo que acaba de finalizar y lo que ya está casi terminando en conteo. ¿Cómo andas, Héctor? Hola. De toda la audiencia, buenas noches. La verdad que estamos cansados porque fueron dos días muy ardos de mucho trabajo y nos queda felicidad a todos los que han trabajado en cada una de las listas. Se ha trabajado siempre muy bien. Los fiscales, cuando ha habido contienda, como por ejemplo en el Instituto de Ciencias Sociales, cada uno con su fiscal en cada uno de los claustros y en cada una de las sedes. Que también es importante remarcar eso, Héctor, porque la elección se llevó a cabo, digamos, a lo largo y a lo ancho de la provincia donde tenemos las cuatro sedes. Es decir, se votó en Villa María, se votó en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Villa del Rosario y de San Francisco. Y en cada una de esas cuatro localidades, perdón, Héctor, teníamos mesas de todos los claustros y de todos los institutos. Están los Villa del Rosario, que solamente es de básica, ¿no? Claro. Ahora, lo que se esperaba era una buena cantidad de votantes, a esto se apuntaba. Sabemos que es confirmado y garantizado la continuidad del rector, de la vicerrectora, de la mayoría de los decaratos, más allá de sociales, que no sé si hay resultados para saber si continúa Suárez al frente porque era el lugar donde existía una competencia real, ¿no? Claro. Sí, sí. Tenemos resultados, aún falta disfrutar una sola mesa de estudiantes de acá del campus, de sociales. Bueno, se estarán escuchando ya los aplausos. No sé si, Héctor, le alcanzan a escuchar algo. Porque, bueno, si bien falta una mesa de disfrutar nada más de estudiantes, Suárez ha sacado alrededor de un 70%. Ah, importante. No sé. Esto de las fuerzas están entre un 10% y un 11%, a lo mejor, por ahí, cada una. No te lo puedo precisar hasta que ahora no pueda entrar de nuevo en el centro del conjunto. Está bien, pero, perdón, doctora, digo, a priori, porque todavía faltarán los datos finales, pero con semejante porcentaje, uno puede intuir de que la lista de Negretti en todo su conjunto es lo que va a estar gobernando los próximos cuatro años en la universidad. Sí, claro. Muy pocos votos blancos, mucha cantidad de votantes en cada uno de los claustros, en cada una de las sedes, lo que muestra un fuerte respaldo, evidentemente, es la gestión que lleva tanto el rector con la vicerrectora, que han sido reelectos. No tenían, digamos, competencia, pero podría haber marcado un gran número de votos en blanco, lo que no estaría ocurriendo. Y, por otra parte, el resto de los institutos, ciencias básicas, creo que como por arriba del 90% y humanas también 80 y pico por ciento, no tenían, digamos, competencia, pero es un fuerte respaldo a la gestión que están realizando cada una de las decanas, en ese caso de ambos institutos. Bien. Si lo logramos, Gaby, volvemos en cualquier momento a agradecer a la doctora. Muy bien. Que anden bien. Bien. Todo es una cuestión de tiempo. Sí, Gaby.